hola gente hola gente qué tal estamos en este vídeo globe en el que voy a hablar sobre el trailer de jurassic world esta nueva película de jurassic park que promete y bueno la verdad es que para mí no promete nada y de eso vamos a hablar vamos a quitar el audio kai decinos tu opinión sobre la película sobre el trailer yo digo que tiene espectaculares yo pienso que tiene perdería bastante baja de porcilla que yo no encuentro la opinión mía no sé de los demás sí que la 2 y la 3 tan buena la 1 estuvo decente de hecho a mí me gustó las cosas como son albino toro a la 2 basura y a la 3 basura ofensiva ahí está bueno no tal vez la 2 es peor que la 3 no sé no sé no sé la 2 me gustó más la 3 es la 3 es más tolerable que la 2 para mí por lo menos no sé ves más no sé la 2 es más estúpida nada más los personajes son estúpidos jesgoblum es jesgoblum en esta otra los efectos no parecen haber mejorado gran cosa más allá de 2 o 3 me gusta ese detalle por ejemplo cuando está el tiburón blanco gigante colgado y cae el dinosaurio gigante que por cierto ese tipo de dinosaurio no era tan grande pero bueno no importa él salta y lo agarra y lo comenzó está bueno como que le devuelve ese sentido de aventura que tenía la 1 esto es un punto a favor de remarcar de esta película vamos a dejar en claro una cosa esta película no es ni va a ser por asomo ni siquiera tan buena como la primera la primera es única es una película de aventura que mezcla la ciencia con con tal y su con todo bueno si es que claro la primera es la primera ninguna la va a superar no importa cuántas cosas bien de tener no tengo opinión de los actores en el trailer no me gustaron mucho pero no importa yo pienso que la película va a depender entera de un solo factor ya que mira de por sí las expectativas están por el suelo porque no solamente viene siendo películas malas sino que jurassic park ya no tiene como ronquicia que aportar tanto en películas pero hay una factor que dieron nuevo el dinosaurio mutante ese que van a ser fusionado de dos cepas de dinosaurios está en el tráiler yo digo eso dependiendo el diseño de esa cosa va a ser el éxito de la película claro porque mire en la 1 era el t-rex en la 2 cuál era el dinosaurio está acá el t-rex no la otra vez la tercera era el espinosauro que era malísimo la verdad y de verdad no pertenecían a la misma época del t-rex así que sí pero bueno ninguna mezcla dinosaurios de todas las épocas en esta cosa claro aquí sí que era la guarta esta tendría su propio dinosaurio tiene sentido sí pero eso del dinosaurio mutante me parece un poco que se va de lo que jurassic park de de por si son fucking dinosaurios no hace falta agregarle algo esto claro porque quieres algo nuevo si ya tiene claro es como decir ah no te alcanza con cazar hombre lobos pues ahora los hombre lobos vienen prendidos fuegos son mitad zombie tienen motosierras en los brazos no es necesario o sea sí si nadie hizo algo sobre eso sobre el hombre de lobo zombi motosierras brazos de motosierras si nadie hizo algo no 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 si nadie hizo una película de eso alguien haga una película de eso háganlo van a va va mucha gente lo va a ver yo lo garantizo eso va a ser un éxito material de oscar oh dios mío quien será el director que haga eso uno con muchas bolas va a ser bueno volviendo al tema jurassic park mis expectativas están baja ya lo dije no espero gran cosa espero que por lo menos sea entretenida eso es lo que le doy le estoy dando el beneficio de la duda un comentario esta gente es idiota o sea porque mira cerraron y empezaron a abrir el parque de dinosaurios no sé no lo avalaron abrieron otra isla murió mucha gente intentaron abrir otro no y ahora otra vez por segunda vez van a abrir en la misma isla que todo salió mal abrieron el parque a pesar de que no estaba al lado y no solamente eso sino que no aprendieron clonaron de nuevo un montón de dinosaurios carnívoros y el dinosaurio matante es carnívoro también mutante yo digo por qué no aprendes errores y ponen un montón de herbívoros yo iría a ver un estegosaurio también claro es un maldito dinosaurio no hace falta que solamente porque son más populares pongan un montón de veces velociraptores dinosaurios comedores de gente porque hace 10 herbívoros y hace 100 carnívoros es verdad así puros herbívoros y así tenés la misma o sea siguen siendo dinosaurios la gente los va a ir a ver y es la mitad del peligro el mayor peligro es que venga un estegosaurio y pise una persona que bueno podría pisar y encima son lentos así que la única persona que podría pisar es a la típica mujer que grita abajo que salva superman que salva superman que en vez de correr por su vida se queda parada gritando tal vez pero bueno en fin diciendo esta aventura la que te odias tanto tronquitos imagínate que un dinosaurio de eso la pizarre sería bueno pero lo que quiero decir es esta película la historia de esta película está condenada desde el principio para mí la historia está hecha para ser mala la historia va a ser incómodamente mala pero espero que la historia sea tan mala que es buena que los personajes no sean muy molestos y los repetitivos espero que por lo menos por lo menos nos dé unas buenas escenas de acción y suspenso por favor por favor mucho cuidado con el personaje del chico porque todas las películas de este tipo que obtienen un personaje que es un chico así de esa edad lo hacen demasiado inteligente para su edad o demasiado inútil y tonto hagan un equilibrio hagan un balance no lo hagan molesto por favor no le hagan una una voz de pito de esas que les suelen hacer no no hagan lo normal una persona hagan que los personajes tengan sentido común porque se me cae por completo el verosímil de la historia y si ya sé que son dinosaurios ahí todo lo que quieran que no tiene verosímil pero no una película que plantea un universo de plantea su propio mundo plantea su propia lógica y después tiene que respetarla y yo tengo que creerme lo que estoy viendo o sea hasta las personas que dicen ahí es no sé cómo te hace creer esto es ficción que se yo pero mientras lo estás viendo te lo estás creyendo porque si no no te importaría lo que le pasa a los personajes si no las personas no llegarían a ver una película así que bueno por favor por favor universal por favor y universal no me des un pie pequeño 30 ay pie pequeño no me acordaba no me des una secuela repetitiva de nuevo no te pido que me es una obra de arte pero que te pido que me es una película decente nada más ni nada menos así que esa es mi opinión algo más que decir que hay ojalá que no metan los errores no metan a jeff goldblum por favor no no se ve que no está no va a estar sino ya lo habrían puesto en el bueno nada cuando salga la película la voy a ver con kai y vamos a hacer un review de eso más completo así que bueno chau gente me voy yendo adiós adiós